Ya están en casa. La primera rotación del contingente de la congemel enviado de misión a Irak aterrizó esta mañana en la base militar del aeropuerto de Melilla. Unos 40 soldados fueron recibidos a pie de pista por el comandante general de la ciudad, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. El general les fue estrechando la mano uno a uno, al igual que hizo en el momento de la despedida, el pasado noviembre. Tras formar la tropa, Díaz de Otazu les dio la enhorabuena por el éxito de la misión en Irak. Durante estos seis meses, el contingente español ha estado adiestrando a militares y policías iraquíes para combatir al Estado Islámico. Decenas familiares y allegados esperaban a los soldados en la base. Abrazos, sonrisas y también lágrimas de emoción, pusieron la guinda a este emotivo momento. Aquí de vuelta a la casa, que es lo más bonito encontrar a la familia que te reciban aquí en el aeropuerto. ¿Repetiría la experiencia? Efectivamente, yo la repetiría otra vez. ¿Otro país? Otro país, claro, por supuesto. Eso estamos. Sobre las once y media aterrizó una nueva rotación con un número similar de militares. El próximo día 12 se espera la llegada de un nuevo grupo de integrantes de la misión en Irak. ¡Gracias!